hello everybody welcome to the english class today we're going to be to talk about the contables and uncountables now hola a todo mundo el día de hoy vamos a estar hablando sobre los pronombres contables e incontables y sobre el how much y el how many cuando lo usamos qué significa cada uno pues les cuento que el how much lo utilizamos cuando estamos hablando cuando queremos preguntar en singular y el how many cuando queremos preguntar de algo que se encuentra en plural entonces qué significa cada una how much significa cuánto o cuánta mientras que el how many significa cuántos cuántas pero veamos unos ejemplos cómo lo utilizamos how much how many vamos a ver money dinero en español cómo lo diríamos cuántos dineros o cuánto dinero that is great cuánto dinero entonces singular how much money how much money do you have cuánto dinero tú tienes qué dinero tú tienes that is great vamos con el siguiente bills bills billetes how much o how many cuánto dinero cuántos cuánto billete o cuántos billetes that is great that is great that is great cuántos billetes food 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 comida cuánta comida deseas ah singular how much that is great that is great stars 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 estrellas cookies 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 mmm galletas how much how much how many cuánta galleta o cuántas galletas that is great how many how many milk 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 regularmente los líquidos la usamos con how much entonces milk que creen que será that is excellent milk is much vamos con una última men 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 suena singular o plural los x men los que es singular o plural excelente plural entonces hemos visto cómo lo utilizamos vamos a hacer con ya preguntas ustedes deben copiar el vocabulario y obviamente lo van a ir repasando ¿no? bills stars how many sal is in the bath? how much sal in the bath? mmm how many sal? cuántas sal? o cuántas sal? how much? that is great how how much vamos con la siguiente orange do you have? naranjas tú tienes mmm naranjas plural how many vamos con el tercero water do you need? water, agua el agua líquidos decíamos que utilizamos regularmente con how much? great y un último ejemplo people are going people are going singular o plural 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 personas how many y esta es la manera como utilizamos el how much o how many en las siguientes clases iremos practicando un poco más recuerden chicos repasar el vocabulario que vamos aprendiendo y nos vemos la próxima la realidad y y y y y y y y y